Porque tenemos que hablar de los Juegos Deportivos Misioneros, estos Juegos que están buscando a los representantes de nuestra provincia que van a ir a los Juegos Nacionales Evita más adelante en el calendario. Así es, y tenemos que hablar del Futsal porque en esta ocasión Crucero del Norte derrotó a exalumnos 250 de posadas, 3 a 1 fue para los del colectivero y ya clasificaron a la siguiente instancia. Recordamos que el sábado comienzan las etapas ya provinciales y es ahí donde se van a definir quiénes son los equipos, quiénes son los deportistas que van a estar viajando en el mes de noviembre a los Juegos Nacionales Evita. Exactamente, y como bien decís May, el 21 y 22 de septiembre se estarán jugando dichas finales. ¿Estos son los intercolegiales de antes? Sí, sí, se podría decir que es el intercolegial. En un momento estuvieron los dos paralelamente, intercolegiales y los Juegos... Nacionales, los Juegos Misioneros. No solo hoy en día son Juegos Misioneros, sino también, digamos, hay escuelas que suelen participar, hay alumnos cuando vos vas a los Evita y empezás a averiguarte, dicen yo, pertenezco a la escuela tanto, de tal localidad. Pero bueno, en esta ocasión son dos equipos. Si les parece, vamos a ver lo que sucedía en pospartido y el triunfo de Crucero del Norte sobre ex alumnos. Es algo muy lindo porque es primera vez que participamos en el torneo de futsal, con el colegio, con mis amigos, que es lindo con los compañeros. Y bueno, para mí es algo muy lindo porque no sé si participaron el año pasado, pero recién yo tuve un trayecto en el fútbol allá en Buenos Aires y no pude estar el año pasado. Pero este año estoy acá con ellos y por suerte clasificamos al Zonal. Vamos con el objetivo de ganar, ¿no? De divertirnos más que nada, de pasar bien entre compañeros como en este momento. Y bueno, nada, salió a ganar ya campeón si es posible, pero más que nada a disfrutar. Sí, la verdad que contento. Nosotros somos, en este caso representamos el Instituto Crucero del Norte con todos los chicos que son del colegio. Pero así también la mayoría de estos chicos están entrenando y participando de competencias de fútbol 11. Así que bueno, representamos hoy en día la institución Crucero del Norte, que no es solamente el colegio del club, sino es un conjunto de actividades que tenemos en el club. Y bueno, contento realmente porque los chicos aman el fútbol y haber podido pasar a la etapa zonal, la verdad que los llena de alegría.